Las acusaciones que están ahí, como las que le hacen a PPK y a otros, porque consideran que eran totalmente direccionadas, mal armadas, mal fundamentadas. Sin embargo, acá hay un Estado de Derecho. Sin embargo, todo ciudadano merece que si se le hace una acusación, esté debidamente fundamentada. Como me lo explicó el fiscal que me estuvo haciendo hoy día mi... Sin embargo, todo ciudadano merece que si se le hace una acusación, esté debidamente fundamentada. Como me lo explicó el fiscal que me estuvo haciendo hoy día mi... Como me lo explicó el fiscal que me estuvo haciendo hoy día mi... Mi entrevista me dijo, se llama, según el tema de los derechos, la imputación objetiva. Y en ese informe no había ninguna imputación.